Una vez en una charla con tu mamá, ¿qué le dijiste sobre mí? Uy, no, ¿vos querés que le diga? ¿En serio? ¿Qué le digas? Nos vamos a situar. Combate. 19, 20 años tenía yo, tenés un añito más, 21, dos pendejos. Vos sos muy bueno, lo dices cada persona que te conoce, sos muy bueno. A veces a Nicolás cuando lo conocen desde afuera, dicen, che, pero yo lo veo por ahí medio tranquilo, medio secote, es porque es una persona tan verdadera que no te regala fácil el cariño, pero cuando lo das es como que no lo soltás más y no conoces la palabra maldad. Bueno, aún así lo digo, cuando estuvimos en X, como que tuvimos varias temporadas, también lo sostuve. Bueno, nada, y tenía un compañero hermoso a mi lado que de repente pasó a ser amigo y que de repente le contaba muchas cosas, me reía mucho, que eras vos, pero le decía a mi mamá, me encantaría enamorarme este chico porque es hermoso, porque es bueno, porque le interesa qué me pasa, qué no. Y estaba en un momento tan pensante, tan con amor, porque el amor no es solamente hacia otra persona, sino que también a veces es a una actividad, a lo que uno quiere, a sus sueños. Estaba con el amor tan situado en esa dirección que no lograba enamorarme. Y de repente, que casi era una decisión eso del no enamorarme, me pasó y me enamoraste. Me pasó y me enamoraste.